Saludos a todos, bienvenidos a una nueva clase de computación. Hola mis amigos, hoy día vamos a ver presentaciones de Google. Primero para instalar presentaciones de Google en tu dispositivo móvil debes dirigirte a la Play Store y en la Play Store en la búsqueda escribes presentaciones. Y como te puedes dar cuenta de que estamos hablando de una aplicación que es de presentaciones de Google por el icono que es de color tomate y aquí por la empresa de Google. Entonces vamos a presionar en instalar y esperamos a que se instale automáticamente en tu dispositivo móvil. Ya tenemos instalado en nuestro dispositivo presentaciones de Google. Presionamos. Es recomendable siempre ingresar o iniciar sesión con nuestra cuenta de Gmail a fin de que se puedan sincronizar con nuestros trabajos que tenemos guardados en la nube en Drive. ¿Cómo creamos una nueva diapositiva? Señalamos aquí al lado derecho donde hay un más y aquí podemos escoger entre una plantilla y una nueva presentación. En este caso voy a escoger nueva presentación y ya estamos dentro de presentaciones de Google para poder realizar un trabajo. en la parte de arriba tienes los iconos el primer icono es para deshacer o rehacer un trabajo el siguiente icono en cambio es para presentar la diapositiva el tercer icono en cambio es para las opciones de formato para el texto En el cuarto icono puedes agregar comentarios textos, imágenes, formas líneas, tablas, vínculos En el quinto icono puedes agregar comentarios a tu diapositiva y aquí en los tres puntitos tienes algunas otras opciones para cambiar el tema ver guías de la diapositiva notas de orador para compartir esta es la más importante para compartir con tus compañeros para mover a otro lado de una para mover a otra carpeta para hacerlo disponible sin la necesidad de tener datos sin estar conectado a internet para destacarlo y esté en tus accesos directos detalles de la presentación y ayuda de comentarios más de acá arriba tenemos la opción para agregar diapositivas cuando agregas nuevas diapositivas puedes escoger entre diferentes estilos para empezar a trabajar debes dar clic en la diapositiva en los textos y aquí puedes escribir los datos informativos luego a cada texto puedes darle formato como negrita subrayado color de letra o también resaltarle puedes centrarle alinearle a la izquierda o a la derecha o justificarle y en algunos casos agregarle viñetas también puedes agregar un fondo al cuadro de texto en el más puedes agregar una imagen desde tus fotos o desde la cámara en este caso vamos a hacerlo desde la cámara cuando presionas en la imagen en la parte de abajo tienes una nueva vara de formato para la imagen por ejemplo el color de borde el grosor de la línea de la imagen el tipo de línea también podemos recortar la imagen con esta opción presiono fuera y ya tengo recortada la imagen puedes reemplazar también la imagen si no te gustó por otra acá puedes realizar algunos ajustes a la imagen como transparencia agregarle más brillo y contraste puedes agregarle una sombra paralela de un distinto color y también otorgarle transparencia un ángulo y una distancia de separación de la imagen también un radio de desenfoque para que tus cambios surtan efecto siempre debes presionar aquí en este visto celeste como puedes darte cuenta aquí no tenemos la opción de agregar animaciones ni tampoco podemos agregar transiciones a las diapositivas cuando presiones en el cuadro de texto en la parte de arriba aparecen otras opciones específicamente para el cuadro de texto por ejemplo puedes duplicar ese cuadro de texto y pegarlo en otro lado puedes eliminarlo puedes deshacer la operación puedes agregarle formato de texto también de párrafo aquí puedes alinear el cuadro de texto al centro arriba o abajo agregarle sangría o alinearle también al lado izquierdo o derecho y también agregarles algunas opciones de forma al borde y grosor etc finalmente para compartir un trabajo y poder realizar un trabajo colaborativo y en tiempo real en presentaciones de google debemos irnos aquí a este icono de compartir en donde vamos a agregar a las personas con su correo electrónico para que reciban este trabajo y asegúrate como siempre de que el trabajo esté en modo editor para que la persona que reciba el link pueda ayudarte a realizar tu trabajo de forma grupal y en tiempo real para eso te diriges a los tres puntitos y aquí en los tres puntitos tienes la opción de compartir y exportar y en compartir tienes la opción de copiar vínculo y lo puedes revisar o lo puedes enviar a cualquier persona en tu grupo de whatsapp o también verificarlo en internet o también pegarlo en tu navegador de internet móvil para que otra persona pueda acceder y pueda revisar tu diapositiva en modo lectura como cambiamos el nombre a tu diapositiva para eso nos dirigimos al panel principal de las diapositivas y aquí en los tres puntitos presionamos y escogemos la opción que dice cambiar nombre y ponemos el nombre de la práctica correspondiente para presentar tu diapositiva presionamos en el play y aquí podemos escoger las opciones de presentar en este dispositivo en una reunión o programar en algunas reuniones en tu calendario escogemos en este dispositivo y aquí tienes el resultado de tu trabajo eso ha sido presentaciones de Google espero que te haya gustado hasta pronto muchas gracias por venir a esta clase de computación nos vemos hasta la próxima